Acá estamos con una de mis pacientes donde vamos a realizar un ventilado de las prótesis que ya tiene por más de 17 años, asociado con una caída del ser importante. Si enfocamos acá, vemos que tenemos una prótesis que está contracturable, esto se siente como una piedra acá, esto no es la contextura natural de una prótesis. Por eso se recomienda estar pendiente a los 10 años de cardiaco. Pues ella pidió ya no tener más implantes, ella tiene una edad de 55 años y pues con estos implantes de casi 20 años ya no los pidió tener más. Entonces la idea es poder retirar ese implante y utilizar el suporte tejido para reconstruir. Aquí yo tengo una marcación ya previa en pie, la estuve revisando a la costada y pues da chance como de reducir un poco la cicatriz, pero siempre hay que hacerlo. Para hacer la resección de la piel que sobra a los lados acá. Todo este tejido que está acá le vamos apenas a sacar la piel y eso me va a servir como relleno a colocarlo aquí donde está esta prótesis que vamos a retirar. Aquí estamos ya quitados de cirugía, llevamos aproximadamente como una hora y media. Ok, ya pudimos hacer la retirada de la prótesis de este lado. Aquí ya no hay prótesis, pero el colgajo este que conseguimos confeccionar el que rodamos hacia arriba es el que nos permite mantener una proyección que es con puro tejido de la paciente, con cero natural, con textura. Vamos a ir con la otra parte y por eso le mostramos el resultado ya al final. Ya han pasado más de tres horas, aquí ya terminamos. Vienen lo que conseguimos, reconstrucción de estos senos, ya una textura mucho más natural con sus propios tejidos. Aquí se puede ver la buena simetría que conseguimos y la consistencia de los tejidos que ahora ya es mucho mejor porque es simplemente el propio tejido de la paciente que pudimos recuperar para mantener cierto volumen y proyección de sus manos. Vamos a terminar de cubrir esto. Terminamos ya la cubrida. Salió muy bien.